hola muy buenas noches a todos hoy es martes 3 de mayo del año 2022 enviándoles saludos a todas las madres del mundo que se celebra este domingo el día de las madres felicitaciones a todas las mamacitas del mundo bueno este es el programa que te ha hecho vibrar que ha hecho el gran te cambien y se dirían te morirás de la risa y ahora está nuestro conductor número uno el número uno en el mundo pero muy buenas noches tengan todos y es martes 2 de mayo del año 20 22 y qué bueno que está con nosotros felicitaciones a todas las madres del mundo en el mes de la madre este domingo se celebra el día de las padres y hoy tenemos y en serio un programa tremendo un programazo tremendo de primera categoría preguntas y respuestas pero antes vamos a mandar un saludo a mis hijos selena pérez antoni pérez en el pro y a génesis pérez selena y antoni pérez mis tres queridos hijos a mí vamos a mandar un saludo ayuda todo para briseida vélez yo rodríguez leilani y las demás hermanita que se mejore leilani que está un poquito enfermita la bebé mejorate así que le mandamos enviamos vibraciones para que dios me la mejore rafael no también para deis y mendoza también otro solo para edwin rosado en puerto rico y empezamos este programa con la primera participante la conejita de pascua bueno buenas noches como está rafael muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en facebook youtube instagram y todos los canales independientes rafael efectivamente conejita de pascua mi rabbi le vamos a hacer la primera pregunta a usted en este programa número uno te morirás de la reza escuche bien cuántos perfumes hay en el mundo dios mío dios mío dios mío dios mío pero qué es eso cuántos perfumes hay en el mundo dios mío pero 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 qué pregunta es eso dios mío como yo voy a saber como yo voy a saber dios mío como yo voy a saber eso cuántos perfumes hay en el mundo bendito sea dios rafael a mí me dijeron que ustedes están preparados que estudiaron que fueron al colegio a la escuela estas son preguntas fáciles no entiendo porque usted no contestan estas preguntas tenemos al segundo participante es un varón y está con nosotros desde hace tiempo fue uno fue el primer personaje que nosotros traemos aquí a nuestra pantalla de facebook instagram youtube yoda 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 muchas gracias al fuego por darme esta oportunidad en este programa te morirás de la risa adelante con tu pregunta yoda 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 como se llama el presidente de rusia ay maría purísima dios mío ese candela ese candela ese presidente ay dios mío que mucha gente ha matado inocentes dios mío viste el putín efectivamente la primera pregunta para yoda búrburi y ya hay una aceptación una pregunta positiva si el presidente de rusia se llama el señor putín señoras y señores le vamos a enviar un saludo a doña alba en la república dominicana que es esposa de mi primo hermano de que está en puerto rico señora también a rosa margarita pérez medina en la florida mi única hermana de parte de padre y madre seguimos con nuestro programa y ahora le tengo a mister gu 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 Rafael, no lo veo muy emocionado, lo veo muy, muy emotivo, con mucha fuerza, Mr. Jokijuy. Efectivamente, tira la pregunta, tira la pregunta y olvídate, tira la pregunta que estamos, mira, estamos como, 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 como Tito Trina, como Tito Trina, tirando puño, tirando puño, tira la pregunta, bueno, ahí va la pregunta, ahí va la pregunta, ¿cómo se llama el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Eso es un bombito, gloria a Dios que está haciendo preguntas fáciles, Dios mío, ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Joe Biden, efectivamente, Joe Biden, ay, mi madre, estos muchachos están contestando todo, si es presidente de Estados Unidos, Mr. Joe Biden, así que, Jokijuy, 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 como yo digo, Jokijuy y Yoda están empatados a una contestación por bando, pero ahora tenemos tenemos una tercera participante, una tercera participante, Jokijuy. ¡Jokijuy! Muy buena noche, cariño mío, mi amor, sote bello, precioso, Rafael, ¿cómo te sientes en este martes? Te veo como cansado, trabajaste mucho, mi cielo, mi corazón, trabajaste mucho. Cansado, levanto de las 4 de la mañana, imagínate tú, muy cansado. Ay, mi amor, yo tengo un sobrito, bueno, tírame la pregunta, mi corazoncito, con lujo de detalle, y yo te la contestaré. ¿Qué hará? La pregunta es muy facilita, muy facilita. ¿Cuántas palomas hay en el mundo? Ay, Dios mío, como carimba, como carimba, como carimba, como carimba, yo te voy a contestar esos 4 palomas, ¿verdad? Un mal que hay en el mundo, tírame, jajajaja. Dice que yo fuera a meterle unas horas con todas las sojitas, Dios mío, voy a contestar esos 4 palomas, Dios mío, voy a contestar esos 4 palomas, Dios mío. Bueno, a mí me dieron la gerencia, la producción de este programa, temoridad de las, dice, productores, compositores, que soy yo, pero los otros compañeros míos, que son profesionales, igual que ellos, me dijeron que ustedes tenían la capacidad de contestar esta pregunta. Pero, caramba, pero ¿a quién se le ocurre preguntar cuántas palomas hay en un fucking dichoso mundo? Ay, mamá, ay, mamá, ay, papi, ay, abuela, Dios mío, Rafael, sigue con tu programa, mi hijo. Bueno, no supo contestar, Kiara, cuántas palomas hay en el mundo, imagínese usted. Bueno, vamos a mandarle un saludo a mi compañero, torno el hombre, al señor Martínez, al señor Vidal Ortiz, a Ricardo Ortiz, y todas esas personas bonitas de torno del hombre, que aunque a veces uno la pasa un ratito ahí, discutiendo, peleando, pero para antes, somos compañeros de trabajo, que Dios me los bendiga a todos y me los proteja, y este programa va dedicado para ustedes. Bueno, ya, Kiara, no contestó, lleva una pregunta, Mr. Huggy Uy, y Yoda. Púrpuri, la otra pregunta que contente será el ganador. Vamos con otra pregunta. Y ahora le toca a Miss Ravi. Gracias, Rafael, por darme esta oportunidad de seguir en este programa con ustedes, y me siento muy halagada de estar y componer este grupo de profesionales como nosotras. Uy, Dios mío. Dame la pregunta, papito chulo. Miss Ravi. ¿Cuántas mariposas hay en Puerto Rico? ¿Cuántas mariposas hay en Puerto Rico, Dios mío? Bendito sea Dios con todos los santos, Dios mío. ¿Qué hizo, Rafael? ¿De dónde tú sacaste esa pregunta, mijo? Bueno, no supo contestar, y ahora vamos, puede haber un desempate y un ganador. Primero le vamos a tocar a Yoda y a Mr. Huggy, 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 Huggy. Mr. Yoda. Y dímelo, Rafael, dímelo, buenas noches nuevamente a las personas de Facebook, de YouTube, de Instagram. Mis saludos, los quiero mucho. Es aquí, es aquí, es aquí. Ya, se acabaron los saludos. Sí, dime la pregunta, Rafael. Pregunta muy fácil para usted. Eh, dime, díela, 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 díela. ¿Cuántos automóviles hay en el mundo? Dios mío, tú eres loco Tú eres loco, mijo Tú lo piensas, mijo Ay, Dios mío, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Dios mío, Dios mío que no estamos viendo por estas pantallas de facebook youtube y tener y todos los canales independientes y ahora puede haber un decisivo y un ganador a la pregunta esta noche señores y señores vamos a servirle el tiempo mañana la temperatura va a estar en 40 grados 50 grados para subir a los 50 55 grados va a llover en el día de mañana muchas gracias ayuda a la conejita de pascua muchas 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 gracias que dios los bendiga a todos y feliz martes en la noche bye 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 bye